Detienen a exsecretario de Sedena de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos a petición de la DEA. A través de su cuenta oficial de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard hizo de conocimiento público que a petición de la DEA se detuvo al exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Esta información fue dada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau al canciller. De acuerdo con fuentes del gobierno, esta detención fue llevada a cabo debido a una petición por parte de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Cabe señalar que de acuerdo a la información brindada por Christopher Landau, se supo que la captura ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Asimismo, recordemos que Cienfuegos estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto. La consul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto, puntualizó Ebrard en otro tuit. El exsecretario, de 72 años, fue capturado mientras viajaba con su familia. Cienfuegos está siendo investigado, supuestamente por vínculos con el crimen organizado, por la misma Corte de Nueva York, que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán. Más información en breve. ¡Gracias!